Hola, ¿qué tal, Juatán? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde el Vigil Informa. Pues ya estamos a viernes, a unas horitas más de iniciar nuestro merecido descanso después de las largas jornadas de trabajo o bien de la escuela, si es que aún no salen de clases, de vacaciones. Y bueno, veremos cuál será el pronóstico del tiempo para Baja California este fin de semana. Iniciamos con el día sábado, como siempre, y posteriormente el día domingo. Comenzamos con Ensenada, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 25 grados. Se estima que los cielos estén completamente despejados, es decir, tendremos un día mayormente soleado. Para Rosarito, pues será un cielo parcialmente nublado. Veremos lapsos con intervención del solecito y después las nubes. Será un día, pues, de tono gris, tal vez, los cielos, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 22 grados. Mismo caso para Tijuana, que tendrá temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Por otro lado, en Tecate, tendremos ya temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 32 grados. Las temperaturas comienzan a elevarse y tendremos un día mayormente despejado, quiere decir, pues, que estará soleado. Para Mexicali, pues, las temperaturas van en aumento y es que tendremos ya una temperatura mínima de 23 grados, pues, ya considerada alta, y una temperatura máxima de 46 grados. ¿Qué recomendamos? Pues, que si no es necesario salir de casa, mucho mejor. Puede estar usted ahí con el aire acondicionado y, si es necesario salir, pues, protegerse ante los rayos del sol con un buen protector solar, con alguna sombrilla o bien alguna gorra. Y si usted, pues, no es enfermizo como yo y puede disfrutar de una nieve, ¿por qué no? Adelante. Será un día mayormente soleado. Para San Felipe, mismo caso, y es que las temperaturas también comienzan a elevarse, tendremos temperaturas mínimas de 26 grados y máximas de 39 grados. Hay que estar atentos a San Felipe también ante esta situación y, pues, tomar cualquier medida de precaución ante el calor. Ya, por último, para el día sábado, tendremos cielos parcialmente nublados en San Quintín, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23 grados. Ahora, pues, bien, veremos cuál será el pronóstico del tiempo para el día domingo con más detalle. Pues, para Ensenada, caso contrario, ¿verdad? Al día sábado tendremos temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 23 grados con cielos parcialmente nublados. Veremos el cielo, pues, de un color gris y después de intervalos con los rayos del sol, ¿verdad? Mismo caso para Rosarito, que tendrá temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 19 grados. Y para Tijuana también es la situación con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23 grados. Por otro lado, Tecate, pues, ya el sol comienza a salir. Tendremos la presencia del sol radiante. Será un día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 27 grados. Para Mexicali, pues, también las temperaturas empiezan a bajar un poquito a comparación del día sábado. Tendremos temperaturas mínimas de 23 grados y máximas de 43 grados. Para San Felipe, pues, también será un día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 26 grados y máximas de 38 grados. Si acaso varía uno o dos graditos a comparación del día sábado. Por último, San Quintín, pues, tendrá temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 22 grados. Se estima que los cielos estén parcialmente nublados. Recapitulando, perdón, pues, tendremos ya esta... No sé cómo poder explicarlo. Ya se empiezan a elevar las temperaturas de alguna manera para Baja California, por lo que recomendamos a usted, pues, mantenerse bien hidratado y protegido ante, pues, esta situación de calor. Portar con ropa fresca y, si no es necesario, pues, estar mucho tiempo fuera de casa, mucho mejor resguardarse. Y, si lo va a salir, no sé, por cuestión de trabajo y demás, ser prudente y protegerse contra los rayos del sol. De igual manera, pues, portar con la chamarrita de reserva, ¿por qué no? Si vamos a salir muy de mañana. Y, si estaremos, pues, también por la noche fuera de casa para evitar el contraste entre temperaturas y así evitar, pues, algún tipo de resfriado y demás. Pues, este ha sido el reporte de hoy para este fin de semana. Que Dios bendiga precisamente estos dos días. Que la pasen muy bonito con la familia. Y, pues, nos vemos muy pronto, el día lunes. Ahora sí, continuamos contigo, Jota.